Música Su tienda de música de confianza, Fractu Records, presenta Liva la Fundación de Musicales Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren de maravilla. En este capítulo hablaremos sobre algunos elementos relacionados con el sonido y también sobre los fundamentos básicos de la música. ¡Comenzamos! Si bien la música es el arte que surge de la combinación de sonidos y silencios produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables resulta necesario conocer qué es el sonido. En términos generales, es el efecto que produce en el oído un cuerpo sonoro que vibra de manera regular, es decir, a igual velocidad y en igual dirección. Cuando el movimiento de dicho cuerpo sonoro es irregular y desigual, suele producir ruido. El sonido tiene cuatro propiedades. Altura, ya sea grave o agudo. Duración, es decir, breve o prolongado. Timbre, ya sea penetrante o dulce. E intensidad, esta puede ser fuerte o débil. El oído humano está preparado para reconocer sonidos con base en ciertos parámetros que explicaremos enseguida. Un ciclo es la distancia entre el principio y el final de una onda sonora completa. Al tamaño de una onda se le conoce como longitud de onda. Al número de ciclos o hercios se les llama frecuencia. Pongamos algunos ejemplos. El oído tiene la capacidad de escuchar sonidos cuya frecuencia es entre 20 y 20 mil ciclos. La voz humana tiene una frecuencia de 100 a 5 mil ciclos. La frecuencia de una conversación normal puede ser de 400 a 3 mil ciclos. El piano produce sonidos de 30 a 4 mil ciclos. Si la frecuencia es menor de 20 ciclos, el sonido es imperceptible para el oído humano. Y si sobrepasa los 20 mil, puede llegar a afectar la audición. Veamos cómo pasan las ondas sonoras a través del oído. El oído externo se encarga de captar y dirigir las ondas sonoras por medio del orificio auditivo hacia el oído medio. Cuando el objeto emisor vibra, hace vibrar también al aire que se encuentra alrededor de él. Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar, a su vez, por resonancia, una membrana que hay en el interior del oído medio llamada tímpano, a través de unos huesos muy pequeños denominados martillo, yunque y estribo, hasta llegar al oído interno. El oído interno transmite las señales nerviosas hasta nuestro cerebro, que por medio de las neuronas se encarga de descifrar y convertirlo en una sensación auditiva. Ahora bien, para que el sonido se convierta en música, se requiere de ciertos elementos, que son las herramientas que utiliza un compositor para crear su obra. Estas son... El ritmo Es el cimiento para que los sonidos mantengan un orden y un equilibrio. Es la base sonora que distribuye las duraciones en el tiempo y en el espacio. El ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe que reacciona de manera natural, ya sea con las palmas o movimientos corporales. La melodía Es una idea musical que se expresa por una sucesión de sonidos determinados. Es considerada como la pieza clave de una obra, sobre la cual se teje toda una estructura sonora. La melodía La melodía Incluye cambios de altura y duraciones. Además, puede tener un significado emocional. Es difícil saber cómo se produce ese sentimiento. Los especialistas hablan de la combinación de ritmos, la altura de los sonidos, las cadencias, la velocidad, entre otros aspectos. La armonía Combina ciencia y arte. Es ciencia en tanto que enseña a combinar los sonidos de acuerdo a las reglas para conformar acordes. Es arte porque nace de la habilidad y el buen gusto en la conducción de las voces armónicas. Sin duda, de ello depende del trabajo musical realizado. Acá les dejo un ejemplo. Poemian Rhapsody o Rhapsody Bohemia es una composición original del grupo británico Queen, escrita por Freddie Mercury. Una de las tantas cualidades musicales de esta canción es justamente la armonía de las voces, tanto al inicio o introducción, como al final de la pieza, es decir, la coda. Aunque parece que los cuatro miembros de la banda participan en la interpretación, la realidad es que Freddie Mercury grabó su voz en tres tonos distintos por separado, para después juntarlos y crear una armonía extraordinaria. Se dice que este cantante tenía una tesitura amplia. Ahora, escuchen la misma canción con otros intérpretes. ¡Suscríbete! 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 Sí, sí. Ya sé lo que están pensando. También me causó mucha gracia y tal vez sea un ejemplo un poco burdo, pero da cuenta de lo que no se debe hacer para crear un sonido armónico. Los matices No son considerados como elementos básicos de la música, pero nos parece importante hablar un poco acerca de ellos. Son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho musical. Los matices pueden ser dinámicos, que tienen que ver con la intensidad de los sonidos, o agógicos, esto es, modificaciones de tiempo que no están escritas en la partitura y que se requieren en la ejecución de una obra. Haremos un ejercicio. Vamos a comparar estos cuatro elementos con un árbol. Las analogías son de mucha utilidad para explicar o comprender aspectos teóricos. El ritmo son las raíces, ya que es la base, lo que sostiene y mantiene vivo al árbol, en este caso al sonido. La melodía son la copa y las hojas. Estas le dan identidad y sentido propio al árbol, dependiendo de qué tipo sea. Por ejemplo, si es un sauce llorón, nos puede transmitir tristeza o melancolía, pero si se trata de un cerezo, podemos sentir alegría debido a su colorido. La armonía es el tronco o tallo y las ramas, porque es la estructura. En el caso de la música, son las reglas que se deben seguir para combinar los sonidos. Si el tronco se enchueca, pierde su forma. Sin armonía, el resultado de la pieza musical no puede ser muy agradable al oído. Pero ello no quiere decir que no deje de ser música. Un árbol no deja de ser árbol, por más choco que esté. Los matices son las flores o los frutos, que hacen que el árbol se vea más encantador. Es como la cereza del pastel. En el capítulo anterior, comentamos que las percepciones o el significado de la música dependen en gran medida de intereses individuales y experiencias socioculturales. La música ha sido estudiada desde diferentes ramos del saber. La psicología y o pedagogía, por ejemplo, se han dado a la tarea de identificar las habilidades musicales. En ese sentido, se considera que existen tres tipos. 1. Habilidad para componer 2. Habilidad para interpretar 3. Habilidad para escuchar Algunas personas presentan una especial habilidad para cierta actividad musical y les hace imposible realizar otras. En fin, dejaremos estas cuestiones para el próximo capítulo. Como se pueden dar cuenta, en la descripción les proporcionamos los referentes bibliográficos utilizados para esta breve investigación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde sea que se encuentren en este momento, el equipo de Fractu Records les envía un fortísimo abrazo y un gran saludo. Hasta pronto. Bye, bye.